Hola, ¿cómo están? He realizado este vídeo relacionado con las plantas ornamentales. Creo que todas son ornamentales, tomando en consideración la belleza que proyectan. Me encantan, me encantan muchísimo las plantas y sus flores. Además, hay algo muy importante con respecto a ellas, que es los beneficios que nos aportan tanto a los seres humanos como a los ambientes y tal vez entre otros que tal vez no mencioné en este momento. Y es bueno hacer hincapié que las plantas, siendo seres vivos que realizan las funciones vitales, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Necesitan cuidados, tanto como cualquier persona, tanto emocionales como físicos. Hay que hablarles cuando las podamos. No sabemos si pueden sentirse lastimadas cuando cortamos sus ramas o cuando las arrancamos. No sabemos nada de eso. También es bien sabido por todos y todas que hay que quitarles las hojas marchitas, ya que pueden causar malas vibraciones a los espacios. Cuando las plantas se le están poniendo las hojas feitas, es bueno que el dueño de la plantita, o que si la tienen en una oficina o en un consultorio, a veces se ven que las plantitas están con las hojas marchitas. Pues déjenme decirles que no es bueno, que es mejor quitarle las hojitas para que les salgan nuevas. También sabemos muy claramente que hay que cuidarlas en cuanto a colocarles agua, ¿verdad? Pero agua, el agua que le corresponde según el tipo de planta. Porque hay plantas que conservan mucho la humedad y hay otras que son extremadamente secas y por ende necesitan más agua que otras. Si exageramos en humedad, sabemos que mueren y si somos mezquinos en darles de beber, igualmente fenecen. Entonces hay que ser comedidos en esa acción. También colocarles abono, si es posible, orgánico. Ya ustedes saben cuál es el abono orgánico, que es acumular desperdicios de alimentos, alimentos de piel de papas, por ejemplo, entre otras cosas. Y algo muy maravilloso que nos aportan las plantas, que es la producción de clorofila. Y muchas veces hasta hay medicamentos naturistas o medicamentos, medicina alternativa, que nos ofrecen clorofila como un medicamento más. También las plantas, podemos decir, que purifican el aire. Está comprobado científicamente según la NASA, leí por allí, debido a su proceso de fotosíntesis. Pues cuando realizan este proceso, absorben el dióxido de carbono y nos liberan oxígeno. Y bueno, amigos y amigas, hay muchísimo que decir acerca de las plantas, de sus flores, de sus frutos, de todo su componente. Y también sabemos que hay diferentes tipos de plantas, ¿verdad? Solamente esto como un recordatorio, ya todos lo sabemos. Lo más importante es cuidar los ambientes, cuidar las plantas, amarlas, querirlas. Y bueno, qué bueno que le den me gusta a mis vídeos, que se suscriban al canal y que tengan excelente tarde. O excelente día según sea el lugar donde ustedes estén. Bueno, adiós. Gracias.